ha sido de louro miércoles 9 de febrero de 2022 han vuelto a los pactos en vueltos pactos han vuelto a los pactos cuando vuelven los pactos pero no se ve nada de de peces la mañana se han dado una garza ahí atrás pero han vuelto a los pactos vaya día de sol debe ser las 12 menos cuarto 12 menos 20 12 menos cuarto paseo de louro por ritmo hace sol pero hace frio aunque no hay helada pero hace frio esta es la quinta semana de sol excepto por el jueves y el viernes de esta semana pasada que estuvo nublado y llovino algo a madrugada del jueves para el viernes el resto esta es la quinta semana que llevamos de este tiempo soleado y sin lluvias anda ahí va el tren nuevo que ha pasado los trenes celta antes en dirección porriño este va en dirección tuy ese es nuevo los albien no los llevo visto oye los pájaros parece que ya están saliendo hojas o son las que le quedaban a los árboles es pena por el ruido del tráfico en la autovía y tal si no se oiría mejor el sonido de los pájaros lleva poca agua el río estas cinco semanas de sol no ha llovido nada prácticamente documento